Grandes o pequeños, con puertas o sin ellas, llenos de zapatos y repletos de bolsos. En Armarios Profil hacemos el vestidor o el armario de tus sueños. Profil desde 1989, especialistas en armarios, vestidores y librerías a medida. Armarios Profil, calle Juntera 34, P29, Villalba, 91-851-5608 o en armariosprofil.es. Síguenos en Facebook e Instagram.